Música 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 Claro, yo creo que también es una de en vivo esto es apenas el comienzo, apenas empezamos con un poquito de nerviosismo y todas las cosas pero sin embargo esto está súper lindo, súper acogido es un lugar que tú te vas a enamorar desde que entras Es algo más alto que me llena algo que no mata ni envenena Es algo más algo más que amar Es algo más que la distancia que tu amor y la luz caería sabemos que eso nos puede hacer mal Es de arte un beso para la noche de tus manos de tu amor y el gusto de esta de tu amor y el gusto de tu amor y el gusto de tu amor es algo que se diga como entras de mi vida porque sé que eso ya no es que es algo más algo que me llena algo que no mata ni envenena es algo más algo más que amar es algo más es algo más que la distancia en dolor y la distancia sabemos que somos para separar es darte un beso cada noche que tus manos me molen en dolor y el gusto de este amor y el gusto de tu amor es algo más que es algo más y el gusto de tu amor y el gusto de tu amor ¿Acaso no sabes que tú eres para mí? La noche, día de mi vivir La sangre es feo con tu amor frío Contigo el mundo no tiene vida El tiempo no se nos va a trazar Es algo más que la distancia El dolor y la luz al mar Sabemos que esto no nos va a trazar Es algo más que la noche En tus manos me lo den Pero no es triste para ti no más Porque somos algo Muchas gracias Yo creo que nos podemos quedar todas las noches escuchándola Y escuchándola y no nos cansaríamos Así que era muy muy bonita Muy, ¿cómo le digo? Muy perfecta, muy bien Muy, muy, muy bonita Pero aquí en las cámaras estaba pasando Y yo también canta y canta muy bien Así que en cualquier rato tiene Tiene que interpretar los palos Si no hay en general ¿Alguien ha venido a usted por el presente? Y entonces ha mostrado el papel, ¿le parece? Ay, no, bueno Bueno, pues acá también con este último temita Vamos a tener el último temita Y ella se va a despedir con este tema Bueno, ya nos tenemos que ir Para mí ha sido un gusto enorme Haber estado aquí en el Fundo 2 Me quedo encantada con mi lugar Muy pronto tenemos que venir a hacer el show Y es el evento Y creo que cuando él se hace Tenemos que venir a hacer el evento El evento Pero ahí tiene que invitar a la banda completa Con esa entrevista Bueno, Vicente Parrares Muchísimas gracias Por la invitación Sé que el local Estuvo funcionando desde el año pasado Y ha dado a corrido a muchos artistas Así que bueno Nosotros ya en cualquier rato Nos vamos a ir a colar aquí También para interpretar algunos temas Pronto, los otros líderes Se van a ir Claro Bueno, y si de aquí ¿Qué más podemos hacer? ¿Pasar al director Decir que queremos disfrutar aquí? Pues tenemos que buscar a la novia De la directora Para poder disfrutar de ella Gracias al casamiento Claro Y si quiere que me quiera tocar ahí Está 100% contratada ¿Verdad, Héctor? Bueno, gracias Bueno, y como dice Kenia Hoy fue una señal de prueba Y cuando no te lo decimos Y que estamos en vivo Y en vivo no hay nada igual Así que... ¿Contenta? Estoy muy contenta No sé que digas que dudas Yo estoy aquí Tocando a tocar una canción Estamos haciendo tiempo En realidad Porque en 12 años A tocar una fuerza A tocar una Me encantó la ciencia Debe de ella ¿Verdad? Eso es lo bueno Eso es lo bueno Porque en vivo no hay nada igual ¿Verdad? Ya está Ya está Ya hay muchachos Que se acuerdan Hola, hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola Soy Por cantidad de alejas Él sigue siendo Contra la visita El buta en la carrera Pero pierde el control Llego a casa Y escucho su voz Siempre la misma canción Estrella de rock and roll, Presidente de la Nación ¿Qué vas a hacer cuando alguien va a pierder el dolor? Soy un casillo de lado, a tener un exito para hacerte un lugar casado Así, 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 así yo te he enseñado Federaciones, las generaciones marchan a mi lado Solo quiero jugar, soy el sueño de mamá, papá Yo no les puedo bailar ¿Qué vas a hacer cuando se espera? Estrella de rock and roll, Presidente de la Nación ¿Qué vas a hacer cuando alguien va a pierder el dolor? ¿Qué vas a hacer cuando alguien va a pierder el dolor? Gracias por ver el video.